Música Bueno, ahí estamos Casteando como dicen los viejos Estamos cesteando Niño vayas para allá Estamos cesteando Cesteando Allá Así es que Y es Y en la cantina No, para allá voy ya Es una huevo Ajá ¿Cuál es la otra? La baja La mato nada Bueno Regresó Keiri Siempre se pierde va Está bueno Hay que salir un rato No, es una huevo Pues bien No, no, no No, no No, no No, no, no No, no Mami 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 ¿Cuál es la que te sabes? ¿Cuál es? Muchas, pero muchas más Jejeje Vámosle a ver Esas no me las he escuchado Mucha 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 Si no las sabe cantar Cómo no Vaya Tóquenle ustedes Cante Cante ni una No Bastante Ah pues no, ya no quieren Ya No 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 Cantela No 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 Veo el tren partir Con su triste Mirar Dale pues Papá Volveré Y sus monedas 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 No puede, por la mano es el Vamos Hombre Con sueño Con sueño Con sueño Cantemos Santo Echaste vos la que le soltaste la rienda Por ahí Ya tengo sueño Ya te voy a despertar Es que me dio sueño Como mi mamá siempre me dormía Me coge una canción Ah ya va Ah pues no Vamos a cantar una Entonces El intermediario Dijo aquel Vale Grabe Nia Dinora Y te canto el monje Con ella Porque ellos hacen Buen tono Buena voz Soy parejo Hoy bastante El vida dijo Yo no me daño No me daño Yo igual No me daño Cruzaría los montes Por irte a encontrar Cruzaría tormentas Ciclones Dragones Sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonito Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mi ya siento que te necesito y eso más haré ¡Ahí está! De Joan Sebastián Vamos a ver Esas tres trofas Vamos a cambiar A mí se me ha ido Sí, a mí se me fue allá Es que se me olvidó A mí se te había ido Pero a mí se me acaba de ir Ahorita En verdad Estamos Estamos Desde lo que ya no Practicamos música Eso es O la de Sergio La de Sergio ¿Pues ahí andaba el del lugar vos? Llamarle a dos santos Vamos de broma A ver No, ven aquí viene el artista Aquí viene Están esperando a que venga a cantar uno a usted Yo ando ¿Ah? ¿Qué quiero hacer? ¿Una rolita? Junto con don santo Dale don santo ¿Va? ¿Cómo viene don santo? Dale don santo Dale usted Dale usted Dale don santo ¿Qué quiero hacer? No, quiero que usted empiece Yo soy el del coro Ahí está Ah, va Sí Sí No, hay que confesca quiero yo Diga el cuero Diga el cuero Diga el cuero Diga el cuero Marchón No me digas nada ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando vienes Cuando vienes Cuando vienes Cuando vienes Escuchame Y perdóname Recuerdo Que Tú me decías De una moja Sabía Que era ella A quien quería En verdad Que yo no No lo sabía Viste tú Quien robó Mi alegría Viste tú Quien mató Mi única luz Falleces Mal amigo Me falleces Eres falso Eres cruel Igual genial Ahí está Ahí está Te fregó el de Sergio No hombre Es que Es travieso este Sergio Y hasta con antenas Lo han dado a vos Sí hombre Es la parabólica Es que hay gente traviesa de El Salvador Aquí está Y eso es lo que Cuando Don Santos era cipote Mira Te enseñalo Te enseñalo viejo No oye Estos teléfonitos El que andaba Estos teléfonos chiquitos Era porque Ternilla 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 teléfono Aquí Aquí Sin fromas ninguna En este Chirilagua Al primero que le vi De teléfono Esto así Fue al final Lucillo Al final Lucillo Pero así Que era como Que cuando hubiera cargado Una Peñón de este Yo le dije Como quien andaba cargando Este Como quien andaba cargando Una piedra de este Es que es de los aumentados motorolas Que salían antes Pero eran De a cuarta Eran así de cuadrado Hasta con una media combita Así Hasta una antenita Y una vez Una vez Una vez Este pizarrín Compro uno Oiga bien Pizarrín Tal vez ustedes acuerdan Yo cuando empecé a salir Que era Una tarjetita Si No es como esta tarjeta No Era diferente La tarjeta Que le ponían No se que es lo que le ponían Allí Allí venía el saldo No Pero viene el El pizarrín Quería hacer una llamada Y no sabía como poner la tarjeta Y vino el Destapó el teléfono Y le metió la tarjeta Que es bonente Digo yo La inocencia de antes Si Lo destapó Y no hallaba como meter la tarjeta Pues Lo destapó Y le metió la tarjeta Como Y que diablo Y fue donde el final Lucillo Y le dijo Mira Le dijo Fíjate que esta tarjeta Le dijo No sirve Le dijo Y como hiciste Le dijo No pues le dijo Si yo le dijo Le metí No 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 da saldo Y Como que hiciste Que lo destapé la Me no jodas Le dijo Que no se mete Le dijo Es un código Es verdad Y que dieron antes Que la tarjeta Si era Si era Si era Era De la dura Igual 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 La tarjeta De los carros Así era Dura Bueno Bueno mi gente Por eso Los vamos a despedir Con este hermoso video Aquí con nuestros compañeros Que Estaban a la cobija Delectándolos Con unas Roliquis Por ahí Si Si pues si Y los despedimos a la próxima Con todo el power Con todo el power Que no se nos hagas Que no se me hagas Yo